¿Qué es Zebrelli más allá de la escritura? Dejando los papeles, los libros, las fotografías, los cuadros, todo de lado. Mi vida cotidiana es bastante desechable. La infancia, bueno, los primeros años de la infancia no, porque no tuve grandes problemas. A partir de entrar en la escuela primaria primero y secundaria después, fue una época más valedezdichada. No tengo un buen recuerdo de mi última infancia ni de mi pubertad. Y resucité, digamos, en la juventud. En la juventud, si tuve una juventud bastante agradable con esas amistades, con Oscar Basota, con Correas, con los cafés literarios, con la calle, con la ciudad. Yo te puedo decir que ni el hogar ni la escuela fueron verdaderos lugares donde yo me sentía cómodo. Yo me sentía cómodo en la calle, en los libros que me llevaban a cualquier lugar, a cualquier país, y en el cine desde ya también. Cine, libros y calle fueron las tres realmente los que me libraron de caer en una neurosis que me podía haber llevado al alcohol, o a las drogas, o al suicidio, como en tantos adolescentes que le pasan mal. Y no quiero ser atrevido o confianzudo, pero yo nunca lo escuché hablar a usted del amor, digamos, en su vida, más allá de... El amor, como el amor romántico... El amor de enamorarse de otra zona. No, nunca, nunca, nunca. Y somos muchos los que... Lo que pasa es que está desacreditado decir... Es como ser un inválido. Yo he tenido montones de amigos y montones de parejas sexuales y eróticas, y las sigo teniendo, aún a mi edad. Pero un... Y eso es lo que hoy está... Lo que yo viví toda mi vida, y muchos homosexuales también la vivieron, pero no lo dicen porque no queda bien. No queda bien. Es lo que hoy se está imponiendo en el mundo. Lo llaman la transsexualidad o la pluris... El poliamor. El poliamor. Bueno, yo lo practiqué siempre eso. ¿No hubo alguien que lo que se dice te parte la cabeza, digamos, así? No, no. Totalmente. Como amigos, sí. Sí. Muchos amigos. En el caso de Mazota, de Correa, fundamentalmente, y de Blamata Moro, sí. Y en el caso sexual, también. He tenido gente que la he seguido viendo, pero lo veía por una cuestión meramente sexual. Pero el amor así, convivir la pareja, es espantoso. No, la pareja no. Pero tiene razón lo que dice. Y hoy ya está en decadencia. Ya vemos que las parejas no duran. ¿A qué se cree que se debe eso? Se debe a la libertad. Antes existían parejas eternas, matrimonios que duraban toda la vida, porque lo contrario era caer en la marginación total. Una pareja que se separaba era marginada, total. Yo me acuerdo de mis familias, mis tías, todos ellos se hubieran separado. Mis padres eran un caso distinto. Mis padres formaban una pareja hasta el último momento. También puede existir, en medio de la diversidad, también puede existir, pero una cosa más, no como lo único y como lo obligatorio. Contra eso me opongo. Yo siempre digo que si yo hubiera tenido que estar como parlamentario cuando se discutió la ley del matrimonio homosexual, yo hubiera dicho no. Yo estoy en contra del matrimonio. Pero no del matrimonio homosexual, del matrimonio, de todo matrimonio. Yo creo que el Estado tenga que regularizar algo tan íntimo como la relación sexual. Yo creo en el amor libre. Y en ese sentido, el único partido que ha reivindicado, partido o agrupación social del amor libre, ha sido el anarquismo. El anarquismo fue el único realmente que los intelectuales anarquistas. Lamentablemente, yo no puedo llamarme anarquista, porque yo creo que el Estado es inevitable. El Estado y la policía, en un mundo que no es de ángeles. Pero en el aspecto vida cotidiana, en eso soy anarquista. Porque las izquierdas han sido siempre, siempre puritanas. Sobre el Partido Comunista, ni digamos, pero aún el socialismo. Y ahora una pregunta para los dos, si quiero que primero la conteste, Álvaro. ¿Qué le deja Zebrelli a la cultura argentina? Primero creo que Juan José es el gran resucitador del género ensayístico. De mediados a fines del siglo XX, comienzo el siglo XXI, que no es poco. Yo creo que después de Borges, quizás algunos que otros, Mallea, Martínez Estrada, hay un poco, como bisagra, el salto cuantitativo se ha de Borges a Juan José. Con las diferencias de opinión, con las diferencias de temas tratados, vivo el género ensayo, como es el género subjetivo, donde el autor vuelca su perspectiva sin perder rigor académico, enciclopédico y de conocimiento. Entonces es el gran, gran, gran legado a la cultura argentina. Por otro lado, el poner en el centro el pensamiento crítico como un instrumento para poder analizar la sociedad argentina y analizarlos a los argentinos como individuos y dentro del mundo. Eso me parece que también es otro gran... Y yo creo que, él siempre dice, va a ser recordado como un tipo diferente, como alguien que rompió moldes en una sociedad tan preocupada por parecer y no ser. Ese creo que es el gran aporte de Juan José. Y Juan José, ¿usted qué cree que le debe, si cree que le debe algo, a Argentina? A la Argentina, nada. A Buenos Aires, sí. A Buenos Aires le debo el ser una ciudad copopolita. Lo fue, sí. Hoy lo es menos. Pero cuando yo nací, todavía estaba en auge la inmigración europea. Después viene, dice, a los vivís de cerca. Bueno, mis abuelos y mis padres fueron de la inmigración directa. Y ya la inmigración masiva no se dio, pero se dio la inmigración de los exilados de la guerra. De la guerra de España. Y aún de la guerra de... Y aún de alemanes menos, porque se iban a Estados Unidos. Pero Buenos Aires, uno iba por las calles de Florida y se encontraba a estrellas del cine francés, como Florian Marley, por ejemplo. Era una ciudad muy cosmopolita. Muy cosmopolita. Es decir, la confitería de Haros, que era una tienda inglesa por excelencia, tenía, en la época de la guerra, era una confitería enorme, de todo un piso, no existen más, ¿no? De ese tipo de confitería. Y tenían un restaurante también. Había un sector donde se juntaban los pro-nazis y alemanes muchos. Y de otros que se juntaban todos los liberales, los democráticos. Era. Y la venida de Mayo, en la guerra civil española, se tiraban las sillas de un café al otro. Uno era los republicanos y otro los franquistas. Eso sí, me dio. Y después la lectura, múltiple y diversa, que tuve desde chico. Desde chico yo sabía, no me había movido de Buenos Aires, pero en Buenos Aires yo conocía a París, por todas las novelas que había leído, a Rusia, por también las novelas, Alemania, básicamente. O sea que si un ser... Fue fundamental para mí eso. El ser una sociedad como política. Eso lo dice, que lo dice Borges en un ensayo, el mejor ensayo de Borges, que es la tradición. ¿Cuál es la tradición de los argentinos? Occidente. Así que, si Juan... Yo diría, yo me limitaría más, porque él tenía también Oriente, eso yo no llegué. Llegaba al Occidente, a la Europa, digamos, occidental. Pero más que argentino, se siente porterio. Totalmente. Y yo creo que la ciudad es algo que existió antes de los países. Y que sí, existía Atenas y no existía Grecia. Existía Roma y no existía Italia. Y bueno, yo creo que la nación es una entidad en decadencia. Yo soy absolutamente partidario de la globalización. Creo que la Unión Europea me parece bárbaro. Me parece bárbaro que el Mercosur se una a la Unión Europea. Todavía es deficiente porque se limita a cuestiones meramente comerciales o económicas. Y no a una fusión total. Pero yo creo que esa es la única... Porque todos los grandes problemas actuales son problemas que no puede resolver ninguna nación. El problema de la droga, el problema de la delincuencia organizada, el problema de la miseria, el problema de las grandes plagas. No puede enfrentar... Y el problema de la economía, incluso. Los mercados son universales, globales. Y el Estado es nacional. Un Estado, aún el más poderoso, como fuera Estados Unidos. No puede manejar una economía que es global. Y que además tiene medios, como las redes sociales, que le permiten hundir a un país y salvar a otro. Con la tecla que tocan en 24 horas, se van los capitales de un lugar al otro. Nosotros somos ejemplo típico de eso. Es decir que no puede hacer nada. Por eso yo creo que la labor tan criticada de Macri en materia económica... Yo creo que Macri ha hecho grandes mejoras en materia política y cultural. Y que es un hombre muy capacitado. Y lo mismo su equipo. Pero fracasa en la parte económica. Fracasa porque es muy difícil a imposible que un Estado, y encima un Estado secundario, como la Argentina, pueda enfrentar a un mercado mundial. Es muy difícil. Por eso yo soy partidario. Me alegré mucho la unión con este último tratado con la Unión Europea. Pero todavía es impotente. El siglo XXI va a ser un siglo caótico. Porque se ha destruido un mundo, que ya no existe, el mundo de los Estados-Nación y de la industrialización, por un mundo basado en la globalización y en el conocimiento y la información como superiores a las viejas industrias, a la vieja industrialización. Cosa que en los argentinos todavía no se han dado cuenta de eso. Otros países sí. En los europeos y aún, aún, los países asiáticos se han dado cuenta. Soluciona filtraciones y goteras en tu techo. Aplica Megaflex No Crack. Un producto de calidad superior. Flexible, mega resistente. Única membrana con tecnología No Crack. Un producto diferente. Me llama la atención en su libro Escritos sobre escritos, ciudades bajo ciudades. Usted al principio habla del silencio de los colegas. Habla de sus adversarios y en un momento dice que no le dolían las críticas que le hacía, sino el silencio. Que en universidades donde se estudiaban sus escritos, sus trabajos, en la materia de estudio, nunca lo habían invitado. Ni soy citado en ningún libro académico. A pesar de que usan su material. A pesar de que usan mi material, sí. Ahora, hoy ya no me puedo, en los últimos años, he dejado de ser un personaje marginal. No puedo, he salido del exilio interior. No sé por cuánto tiempo. Mientras exista la democracia, sí. Vean, hoy estoy demasiado expuesto. Pero el resto de mi vida ha sido siempre exilio interior. Olvidado incluso por algunos gobiernos democráticos. ¿No? Y, por ejemplo, Alfonsín, que yo apoyé tanto públicamente. No por Alfonsín en sí, sino por el grupo de la juventud. La coordinadora. La coordinadora, que es la cámpora radical. Y por, sí, sí, es cierto. Que me ha marginado completamente. ¿Por qué? Porque yo era antipopulista. Y la coordinadora quería fusionarse con el peronismo. Es así la historia. Así le fue. Así terminó, Alfonsín. Sigo reivindicándolo por las libertades individuales que por primera vez teníamos. Sigo reivindicándolo por el proceso de los militares, que no hubiera existido sin él. Pero, lamentablemente, fracasó. Terminó en un horror, que fue la hiperinflación, que fue una de las peores crisis que hubo. El punto final, la violencia de vida. Todo eso. Y Álvaro, también, tu punto de vista, ¿no? Sobre el silencio de los colegas, de los adversarios. No sé, importante. Bueno, vos que trabajas con él. Yo soy un poquito, voy a ser un poquito políticamente incorrecto. Yo creo que el silencio forzoso al que quisieron someter a Juan José, el aislamiento forzoso al que quisieron someterlo, no es nada más ni nada menos que la sola persona de Juan José es la medida del fracaso de todos sus críticos. En realidad, quienes lo han querido aislar, quienes lo han querido silenciar, censurar, lo han hecho porque ven en él todo lo que ellos no han podido ser nunca, que es ser libres. Y eso es una cocarda y un patrimonio muy difícil de ostentar. Y comúnmente aquellos que lo ostentan y que lo defienden y que lo muestran y otros que intentamos ponerlo en práctica en nuestras vidas, pagamos un alto precio por ser libres. Es pensar, decir y hacer las tres cosas en simultáneo y con la mayor libertad. Esto me parece que es lo que le ha pasado. Quiero rescatar de la época del exilio interior, quiero rescatar algunos casos de periodistas y escritores que me han reivindicado. Uno de ellos, nada menos que un apellido famoso, Bernardo Verbisky, padre de Horacio, que escribió cuando publiqué mi primer libro, Martínez Estrada, una rebelión inútil, una crítica muy elogiosa, donde me comparaba con ingenieros, que él consideraba que eran ingenieros de la época actual. Y otro, Claudio Seiger, nada menos que paradójicamente de la revista, una revista kirchnerista, de un diario kirchnerista, que es Página 12, que ha escrito unos comentarios muy certeros, muy inteligentes de mis libros. Incluso me ha incluido como personaje en una de sus novelas, en una novela de él. Pero son casos aislados. ¿Por qué Fernández de Llega? Ah, Fernández, bueno, pero eso ya es la época, no. Fernández de Llega desde ya, Fernández de Llega, la nata. Hoy, pero hoy ya es otra cosa. Estoy lleno de... ¿Estamos más datos de la época cuando... Claro, estoy lleno de diplomas y de reconocimiento. Porque tengo más de ochenta... Yo siempre dije, si yo llego a tener cien años, voy a ser reconocido entonces, porque ya me molesto mucho. Juan José, muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos. Álvaro, un placer. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.